Seguimos en Happy Hour y tenemos el segmento de las noticias insólitas. ¿Qué tal, Loe? Hola, ¿cómo andás, mono? Bien, bien, espectacular. ¿Vos todo bien? Todo muy bien, sí. Trajimos noticias insólitas hoy. Sí, tres noticias insólitas. Buenísimo, tenemos mucho entonces. Muy loco, muy insólito. Sí, mucho material, sí. Buenísimo. Para arrancar, ¿qué tenemos, por ejemplo? De una gallina. Una gallina, bien. Sí, que cuida perritos, que la madre no le da bolitas y... ¿Una perra desamorada? Exactamente. ¿Una maldita perra? Sí, exactamente. ¿Hacen qué? ¿La gallina? ¿Qué hizo? La gallina les da, digamos, hacer el rol que la madre no hace. ¿Me está latita? No. No, pero les da calidez y los cuida, mientras que la madre está por el patio. Mirá vos qué gallina tan amorosa. Mirá, mirá, no te puedo creer, ¿eh? La verdad que tengo que verlo para creerlo. ¿Querés que lo vean? Dale. Dale. Gallina adopta a perros de Rottweiler. La siguiente imagen no es nada común, pero puede suceder. Al verla seguramente te quedarás perplejo, pues nada es normal mirar a pollos y a perros en un mismo nido. Sin embargo, una vieja gallina está casi convencida de que es la madre de una camada de cachorros, a los cuales les presta muchísima más atención que de su madre canina. Mabel, la gallina, se ha tomado el trabajo de mantener calentitos a los perritos, abrazándolos casi todo el tiempo, mientras que la madre de Rottweiler, Nifli, se sienta a tomar sol en el patio en una granja de Gran Betania. El propietario de los animales, Edward T.T., contó que Mabel vino del patio a vivir con nosotros hace un año. Desgraciadamente, tuvo un accidente con un caballo, cuando este le pisó accidentalmente. Como es tan duro el invierno, decidimos traerla a casa. La perra Nifli acababa de dar luz a una camada de cachorros. A los pocos días del parto, Nifli comenzó a melodear por el patio. Mabel ha observado el comportamiento de Nifli y tan pronto como hubo una oportunidad, se coló en la cesta de los perritos para cuidar las crías. Ella mantiene el nido cálido mientras Nifli está fuera en el patio.